¿Qué es lo que nos tenemos? La chica que está ya hablando con el caballero y se planteó crear la ordenanza, crear un espacio en el Calle del Municipio Libertador en el cual una persona a honoren, lo cual eso trajo problemas internos porque no todo el mundo puede estar aquí trabajando gratis, pero le dimos la propuesta que no presupuestariamente no tenemos la posibilidad de pagarle a alguien para que atienda, además que no sabe quizás el tema de que atienda la necesidad de los animales, pero le dimos la posibilidad de que si pueden colocar a alguna persona que trabaje de manera a honoren para que pueda atender aquí las solicitudes y ayudarnos. Pero quiero informarle que hemos tenido toda la disposición de trabajar y la seguimos enseñando. Luis, es importante, fíjense compañeros y compañeras que es importante que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente, porque caemos en la retórica, caemos en el mismo discurso, no es lo más sensato, porque ustedes ya tienen una cantidad de actividades planificadas, entonces venir a nosotros a decirnos ahorita, ahora incorpórense. Ustedes saben, la alcaldía sabe de la existencia de nosotros desde hace más de 10 años y desde hace 4 años estamos organizados en coalición, entonces yo creo que de verdad la demostración que ustedes como autoridades municipales nos pueden dar es a partir de ahorita comprometerse con que nosotros participemos activamente en la planificación de las actividades de la próxima feria, porque ya ahorita ya tienen todo 4 millones, yo no hablé de presupuesto para todo, estoy hablando de presupuesto para las actividades de feria, y tienen 4 millones, eso está arriba en la Cámara Municipal porque fue el presupuesto que se aprobó el año pasado. Que siempre se aprueba. Que siempre se aprueba y todos los años está aumentando, entonces nosotros por qué no podemos participar en la discusión anual para nosotros decidir, no queremos de repente un acto como lo hacen, y como algunos están planificados, poner una tarima con vallenato a todo volumen para que la gente se emborrache en las comunidades, nosotros no queremos eso, nosotros queremos otras cosas, queremos que nos lleven cultura, nosotros mismos tenemos cultura, ahí es donde nosotros queremos participar. Bueno, estamos invitados a participar. Y es la idea que nosotros estamos haciendo. El tiempo se nos pasó, les explico, son las primeras ferias que organizamos, pero el punto es que el mundo no se acaba aquí, que tenemos días y que podemos trabajar conjuntamente, tenemos la disposición de trabajar, porque insisto, no es solamente una cuestión de toros, algunos plantean eliminar reinado, otros creo que ferias, otros, son muchas cosas y hay que organizar las propuestas. Este tema, pero la chica habló de la cuestión del reinado, el amigo está hablando de otras ferias culturales alternativas, entonces, perfecto, yo veo que dice esto, pero yo escucho atentamente lo que me están diciendo y de las cosas que he escuchado, son estos temas. Y en ese sentido, y en ese sentido, el municipio, el alcalde, es el dueño, la alcaldía, el municipio es el dueño del 30%, no solamente la gobernación, la gobernación tiene 51% de acciones en Coremer, lo que era antes Corealza. Pero pueden, pueden asumir, pueden asumir posiciones, como por ejemplo, darle un mejor uso a la plaza de toros, y eso, ahí le tomo la palabra, compañero, ¿por qué entonces, desde la alcaldía, utilizando las acciones que tiene y el poder que tiene dentro de Coremer, no pide que parte de esos espacios sean utilizados por nosotros para poner, por ejemplo, un refugio de animales? Nosotros lo podemos proponer, es más, yo le puedo decir ahorita que lo podemos proponer, el punto es que no es, si ellos lo aceptan, perfecto para nosotros. La alcaldía tiene 30% de la gobernación tiene 51% de la asamblea, no hace nada más que bulla, podemos hacerlo y podemos trabajar, estamos en disposición completa de trabajar, de propuestas alternativas. Estamos aquí escuchando, esperamos que no sea retórica solamente, ¿no? Bueno, Luis, mire, eso no solo lo dirá el futuro. Luis, lo de ustedes es fácil, agarrar la ley de protección a la fauna doméstica, hay una ordenanza, y crear la unidad de gestión municipal, ¿verdad? Y luego convocar a todos los proteccionistas a hacer eso, háganlo, yo los exhorto a que den ese paso de la unidad de gestión, y que no se, que esta palabra que yo digo, no se me quede en pura diplomacia. Supongo que todo eso también está en la propuesta. No, esto está, bueno, esto es lo que está hablando. Pero nosotros les planteamos eso. La abolición de las correas de toras está en sus manos, está en las manos de la familia. Y fíjate, por ejemplo, la ley de protección, la ley de protección a la fauna doméstica, deja discreción de que ustedes puedan abolir la comida de toros. Ustedes tienen una asamble, ustedes tienen mayoría en la cámara municipal. Entonces, yo los exhorto como jóvenes, porque en verdad son jóvenes, bueno, yo los exhorto a dar ese paso de humanidad y a eliminar la comida de toros. Yo los exhorto. Bueno, yo los exhorto, yo los exhorto de la comida de toras que van a eliminar, un punto que casi no se trata, pasa todo lo que se han percibido. Todo el mundo, todos nosotros queremos vivir en paz. Lo que está a favor de la corrida y lo que está en contra de la corrida, quieren vivir en paz. Lo que pasa, ¿cómo podemos vivir en paz si en nuestra casa, nos hacemos, actuamos, en nuestro individual, actuamos de una forma violenta? La corrida promueve la violencia. Se gastan miles y miles de millones de bolívar para generar una sociedad donde no hay malhambra. Y después, del otro lado, están promocionando otra violencia que la gente la lleva a tema. Y así diciendo, entonces hay que ver mucho aspecto. El no a la corrida tiene que ver con muchos aspectos. No solamente el pobre duro, por supuesto, también la salud espiritual, emocional del individuo también tiene mucho que ver. Entonces hacemos mucho trabajo a nivel social para promover una vida sana, saludable y libre de violencia. Del otro lado podemos la corrida. Entonces uno tiene... Son dos propagandas completamente opuestas. No puedes decir, ya es una tigre... Un doble discurso. Ya es muy pronunciado la peligrosidad y el daño que nos hace nosotros como comunidad. Lo que es la violencia de la corrida de los toros. Pero no solamente con eso. ¿Cuántas personas en estos cinco días, semanas que tenemos nosotros de corrida, ¿Cuántas personas no sufren chocos por ingerir altos niveles de alcohol? ¿Cuántas personas no sufren por robos, por atracos? Por nada más tener una simple cancata y un simple estadio donde hay un concierto de pachanga. Yo no tengo nada en contra de pachanga. Pero ese vallenato, esa cuestión, trae personas que alteran el estatus de la sociedad. Promueven la violencia. Promueven la ingesta de alcohol en exceso. ¿Produciente de qué? Más maltrato. Más salas ocupadas por accidentes que no tienen ni siquiera el porqué de estar ahí. No tienen razones de estar ahí. Entonces, no pueden decirme a mí, y yo creo que la comunidad también está consciente de que no nos pueden decir que ustedes están buscando soluciones pacíficas cuando la promoción de la corrida de toros es lo primero que se habla en enero y en febrero. Y no es que aquí el mundo se acaba. No, es que el mundo se está acabando desde hace 40 años con esa corrida. ¿Cómo puede ser que en España ya quitaron completamente y aborrecen esa cultura y nosotros, una cultura transgénera, alienada a nuestro linaje de venezolanos y de comunidades vecinos, todavía tenemos ese tipo de violencia, ese tipo de propaganda garrulesca, delicosa dentro de nuestra comunidad. Los que pagan los platos rotos no somos nosotros adultos que ya tenemos una visión clara de lo que es y lo que no es. Los que pagan los platos rotos, en cuenta, son los niños que van creciendo con ese chicle en la mente, que el animal es solamente un objeto que podemos explotar, podemos tomar y podemos echar cuando nos da la gana. De diversión. El problema son los niños. Yo ya estoy claro en eso, pero los niños no están tan claros. Y ahorita que quieren hacer entre los niños la corrida, eso es lo que van a tocar. Esto es el propio sistema capitalista que está creando futuros, asesino, asesino. ¿Cómo se llama? Los que compran, pues. Consumidores. Consumidores. Bueno, creo que escuchamos las propuestas. Sí. Y esperamos trabajar en conjunto. Si hay posibilidad de una reunión, sí, ahí está también el... Estamos en toda la disposición de hablar un poquicito. Aparte del tema, Taurino, ves que tocan algunos otros temas como... Esto es lo que yo digo al grupo. Por ejemplo, nosotros venimos acá por el que se propone la abolición de las fuerzas de todos. Entonces, yo he visto que el grupo siempre tiene muchas respuestas, y entonces queremos... Entonces, no responden a ninguna de las preguntas. En primer lugar, lo que les propongo es que ustedes como organización se organizen y clarifiquen las ideas en temas de los que piden, porque son muchas propuestas, y mi deber es escucharlas todas. Desde el amigo que está en contra de que se hagan conciertos de vallenato, porque el Paralelso promueve la ingesta de agrónomos... ¿De las corridas o de qué? Yo he escuchado como el maltrato animal, como la propuesta alternativa... Pastelero, panadero, de todo. Del reinado que hacen las chicas. Yo escucho todas las preguntas. Esa es responsabilidad y responsabilidad de mi parte. Pero yo creo que ellos te están diciendo que traemos alternativas para que hagan una feria sin crueldad. O sea, las alternativas que ellos te están dando son para que... Eliminar las corridas de Bonavilla. Eliminar las corridas y le des énfasis al talento regional, al talento cultural, al talento artístico. Luis, y que ustedes lo tienen en su mano, porque tienen mayoría en la Cámara Municipal. Y es voluntad de ustedes. Entonces demuéstrenos que en verdad ustedes quieren una Venezuela mejor y quieren una Mérida. Entonces demuéstrenos que están en contra del maltrato animal. ¿Le puedo asegurar algo? ¿Qué le compares con la Cámara Municipal? Entonces lo que están enseñando con menudo a la Cámara Municipal? ¿4, 05? Gracias por ver el video.